El piloto considerado por una gran mayoría de personas como el mejor piloto que ha pasado por la historia de la Fórmula 1. El piloto que fue el primer piloto en conseguir superar los cinco títulos históricos que tenía Juan Manuel Fangio y convertirse en el piloto con más títulos de la historia de la Fórmula 1. El Kaiser Michael Schumacher en esta ocasión es de quien vamos a hablar en el día de hoy. Michael Schumacher sigue siendo en la actualidad el piloto con más títulos empatado en esta ocasión con Lewis Hamilton porque lo ha logrado empatar, pero para muchos sigue siendo el piloto más histórico de la Fórmula 1, llevó a Ferrari por ejemplo a un nuevo nivel, así que vamos a contaros la historia de lo que ha sido Michael Schumacher todas sus temporadas, toda su carrera deportiva, lo que ha sido para que al final le acabasen llamando, como digo, el Kaiser y le convirtiesen para mucha gente en el piloto histórico, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, un ídolo para todo el mundo. Muchísima gente que estaréis viendo este vídeo habréis nacido, por ejemplo, viendo a Michael Schumacher como el piloto con más títulos por lo menos desde que sois conscientes viendo a Michael Schumacher como el piloto con más títulos de la historia de la Fórmula 1 así que en esta ocasión tenemos que hablar sobre un piloto muy interesante, sobre uno de, por supuesto, mis ídolos vamos a hablar de Michael Schumacher. Michael Schumacher nació el 3 de enero de 1969 en la antigua Alemania Occidental y como mucha gente que hemos visto en esta serie de quién es X piloto, Michael Schumacher comenzó su carrera deportiva en el karting. Su padre, quien era mecánico en la pista de Kars de Kerpen, le colocó un motor monocilíndrico de un ciclomotor a un kart de pedales para que su hijo a los 4 años de edad pudiera montar por primera vez. Fue progresando hasta acabar conseguiéndose consagrarse como subcampeón del mundo junior con 16 años y campeón alemán y europeo con 18. En 1987, Michael Schumacher pasó por primera vez, dio el paso de los Kars a los monoplazas y consiguió ganar en su primer año la Fórmula Koenig, además de ser sexto en la Fórmula Ford ese mismo año. Y para la temporada 1989 participó Michael Schumacher en la Fórmula 3 alemana y fue tercero, categoría la cual logró ganar al año siguiente en 1990 además de ganar el prestigioso Gran Premio de Macao en ese mismo año. Y pasamos de 1990, donde consiguió ganar incluso la Fórmula 3 alemana a pasar a la Fórmula 1 en el siguiente año en 1999 debutando ese mismo año en el Gran Premio de Bélgica sustituyendo a un piloto que no pudo competir aquel año. Michael Schumacher hizo su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica en el equipo Jordan no pudo acabar aquella carrera debido a que tuvo un fallo en el cambio de marchas y tuvo que retirarse sin embargo la actuación aquel día fue tan buena que llamó la atención para ocupar la siguiente carrera en un asiento en Benetton Ford. Flavio Briatore fue quien en Benetton se dio cuenta del talento de Michael Schumacher y lo llevó para esa misma carrera, la siguiente carrera que compitió en el Gran Premio de Bélgica para que compitiese ya con Benetton y fue quien además le consiguió convencer para que firmase con ellos a partir de la temporada que viene un segundo contrato porque además Michael Schumacher no se quería comprometer con Jordan con un equipo que no era ganador durante tres años como era el contrato que iba a firmar con el equipo Jordan. Es por ello por lo que en 1992 Michael Schumacher debutó con el equipo Benetton y tuvo su primera oportunidad como un piloto titular porque en la temporada anterior tan solo fue piloto reserva en dos carreras. Schumacher con el equipo Benetton logró en esa misma temporada, en su primera temporada como piloto titular, su primera victoria, ganándola además en el Gran Premio Bélgica, el Gran Premio donde debutó con el equipo Jordan, además de subirse al podio en ocho ocasiones, quedando así tercero en el Mundial por delante incluso de pilotos históricos como Ayrton Senna. Y si la temporada 1992 fue buena en la que logró su primera victoria, logró subirse en varias ocasiones al podio, fue buena, pues la de 1993, su segundo año con el equipo Benetton, fue mejor. ¿Por qué? Os estaréis preguntando, pues os lo contamos. Michael Schumacher acabó en 1993, cuarto en el Mundial y tan solo logró una victoria en el Gran Premio Portugal. Sin embargo, Schumacher logró acabar todas las carreras que pudo acabar, nueve de las dieciséis carreras de aquella temporada, dentro de las posiciones de podio, acabando cinco veces en segundo lugar. La temporada 1994 es una de las temporadas más importantes para la carga deportiva de Michael Schumacher, aunque aquella temporada para Michael Schumacher es súper importante, aunque es una de las más recordadas en la historia de la Fórmula 1, no específicamente por Michael Schumacher, sino por el Gran Premio San Marino, marcó aquella temporada debido a que murieron dos empleados, el jueves de ese fin de semana murieron dos empleados de un mismo equipo, el sábado en clasificación murió otro piloto y el domingo murió otro piloto, siendo además Arcton Senna y rompiendo una racha de 12 años que había en la Fórmula 1 donde no estaba muriendo nadie. Sin embargo, pese a ese Gran Premio San Marino que marcó la temporada, para Schumacher fue una de las temporadas más importantes, como hemos comentado. El Kaiser logró su primer Mundial en esta misma temporada y uno de los Mundiales más importantes en su carrera deportiva de la Fórmula 1, ganando su primer Mundial tres años después de entrar a la Fórmula 1, ganándolo además por un punto de ventaja con respecto al segundo y ganando ocho de las 16 carreras. La mitad de la temporada consiguió subirse al primer puesto del podio. Y 1995 no fue para menos y Michael Schumacher logró revalidar el título ganando de esta forma su segundo campeonato desde que había llegado a la Fórmula 1. Schumacher ganó en 1995 nueve de las 17 carreras para ganar en esta ocasión el Mundial plácidamente, no como el año pasado que lo ganó con tan solo un punto de ventaja, ganándolo en esta ocasión con 33 puntos de ventaja. Y sus actuaciones estos años le llevaron a que Ferrari se fijase para él y le firmase como piloto titular para 1996, comenzando así una etapa gloriosa en la Fórmula 1, juntando a Michael Schumacher con el equipo más prestigioso posiblemente de la categoría Ferrari. Tras unos años fantásticos en el equipo Benetton, Ferrari se fijó en el piloto alemán y le fichó para sus filas en la temporada 1996. Sin embargo, su primer año juntos no pudo ser nada espectacular. Michael quedó tercero en su primer año con Ferrari, logrando tres victorias aquel año, siendo muy recordada su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de España bajo la lluvia ganando una carrera espectacular. Pese a no poder pelear por el Mundial en 1996, debido a que el Ferrari no estaba para ello, eso cambió para la temporada 1997. Ferrari volvió a ser competitivo y fue la primera oportunidad que tuvo Michael Schumacher de conseguir un título con la escudería, aunque 1997 es un año para olvidar de Michael Schumacher. En aquel año, Schumacher había logrado cinco victorias y llegaba con opciones al título a la última carrera tras haber tenido una batalla muy recordada aquella temporada con Villeneuve. Sin embargo, en el último Gran Premio, Michael golpeó intencionalmente a Villeneuve para sacarlo de pista, viéndose además única y exclusivamente Michael perjudicado y teniendo que abandonar en la carrera, en la última carrera de la temporada. No solo tuvo que abandonar y perdió el Mundial, sino que la FIA lo acabó sancionando por su intencionalidad en aquella carrera con la anulación de todos los puntos aquella temporada. Michael Schumacher regresó la temporada 1998 con muchas ganas de revancha y aunque en esta ocasión estuvo también cerca de haber podido ganar el Mundial, pero apareció el rival más duro que ha tenido Michael Schumacher, dicho por él, que ha sido el rival que más le ha costado batir, Mika Hakkinen, para fastidiarle este récord de haber conseguido ganar con Ferrari. El equipo McLaren apareció para dominar la categoría ese mismo año y Mika Hakkinen consiguió hacerse con el Mundial. Aún así, con el dominio de McLaren, Schumacher fue capaz de acabar subcampeón del Mundial con seis victorias, haciendo tres poles y subiéndose al podio en once ocasiones. Y 1999 fue la oportunidad de Michael Schumacher más grande que había tenido desde que había llegado a Ferrari para ganar el Mundial. El Ferrari en esta ocasión era mucho más veloz, podíamos llegar a decir, pero tuvo un problema y al final Mika Hakkinen acabó logrando ganar su segundo campeonato consecutivo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ese problema que estamos comentando? Bueno, pues durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Sumi sufrió un accidente que le causó la fractura de una pierna, haciéndole imposible poder competir las seis últimas carreras de la temporada y haciéndole imposible al final poder competir. Ferrari ganó el título de constructores después de 16 años sin lograr ganarlo y aún así, en las diez carreras que disputó Michael, logró dos victorias, tres poles y subió al podio en seis ocasiones. Pero ya sí, llegamos a la temporada 2000, al año 2000, y en esta ocasión, si Michael Schumacher logró hacerse tras una dura batalla con quien venía de ganar dos títulos y ya tenía los mismos títulos que tenía él mismo, Mika Hakkinen logró hacerse con su primer título desde que había llegado al equipo italiano. Ferrari llevaba 21 años sin poder proclamarse campeón del mundo de pilotos, pese a haber pasado por sus filas pilotos tan emblemáticos esos años como Prost, Mansell, entre muchos otros. Schumacher logró en la temporada 2000 ganar nueve victorias, nueve poles y doce podios en 17 grandes premios para hacerse con su primer título con los italianos. Y en el año 2000, aquel primer título que logró ganar Michael Schumacher fue una temporada bastante complicada de ganar porque tuvo un rival bastante fuerte que fue Mika Hakkinen. Lo único que a partir del año 2021, la superioridad que demostró el Ferrari ese mismo año en adelante fue enorme, el dominio que demostró y Michael Schumacher ganó su segundo año con Ferrari y su cuarto título en la categoría plácidamente. Schumacher logró nueve victorias, once poles y catorce podios en 17 carreras a cada temporada para ganar su cuarto mundial a cuatro carreras antes de que finalizase la temporada. Tal fue su superioridad que llegó a doblar en puntos a su compañero de equipo y casi lo consigue hacer también con David Kulhar quien fue segundo en la clasificación. Este año fue, además, el año en el que todo el mundo recuerda las órdenes de equipo, teniendo aquella imagen de Rubens Barrichello dejándose pasar en la última curva para que Michael ganase desde aquel momento hasta que el Fernando is faster than you en 2010, las órdenes de equipo se prohibieron. Se prohibieron debido a Ferrari y se volvieron a aceptar debido a Ferrari. 2002 volvió a ser un año aplastante del equipo Ferrari, sobre todo además de Michael Schumacher y con la temporada con la que logró ganar su quinto título mundial y empatar en esta forma a Juan Manuel Fangio como los pilotos con más títulos en aquel momento de la historia de la Fórmula 1. Aquel año Schumacher logró ganar once victorias, siete poles y subió al podio en 17 ocasiones de 17 grandes premios aquel año, subiéndose al podio en todas las ocasiones, en todas las carreras de la temporada. Además, superó en 67 puntos a su compañero de equipo, quien fue segundo y casi doblándole en puntos, quedándose a tan solo 10 puntos de doblar al segundo clasificado. El dominio aplastante que había demostrado Schumacher en estos dos últimos años acabó en la temporada 2003, saliendo un rival duro que le hizo pelear hasta la última carrera. Hasta la última carrera estuvo sudando el Kaiser llamado Kimi Rikkonen, fue quien le hizo sudar, pero al final no pudo evitar lo inevitable. A manos del McLaren Mercedes, Kimi llegó con pocas posibilidades de ganar el Mundial la última carrera. Sin embargo, la victoria de Rubens Barrichello en Japón imposibilitó la victoria del finlandés y, por ende, el cuarto Mundial llegó a las manos de Schumacher. Michael logró 6 victorias, 8 podios y 5 poles en 16 carreras para hacerse con su sexto Mundial y convertirse así en el piloto con más mundiales de la historia, ganando en esta temporada su cuarto título con Ferrari. Y pese a estar compitiendo en la temporada 2003, en la temporada 2004 el dominio de Schumacher regresó y para esa temporada logró ganar su séptimo título y su quinto título con Ferrari, haciendo además 5 títulos consecutivos que nadie ha llegado a ganar tantos títulos consecutivos como ganó Michael Schumacher en esta etapa. La superioridad de Schumacher en 2004 volvió a ser aplastante, una temporada en la que logró 13 victorias, 8 poles y consiguió subirse al podio en 15 ocasiones de 18 carreras. Además, en las 12 primeras carreras Schumacher logró ganar 11 de ellas, tan solo no pudiendo ganar en Mónaco por abandono. Pero, tristemente, en 2005 la hegemonía del Kaiser finalizó. Un nuevo reglamento de neumáticos intentando favorecer los neumáticos Pirelli y perjudicar a los Firestone, que eran los neumáticos que llegaba Ferrari, llegó en ese año 2005 y eso hizo que fuera imposible para Michael Schumacher poder pelear el Mundial en 2005 y fue inevitable aquel Mundial que ganó Fernando Alonso. Renault y Fernando Alonso entraron en escena para aprovechar el bajón de Ferrari y ganar el Mundial en el que el propio Schumacher ha considerado como su peor temporada en Ferrari desde que llegó en 1996. Michael aquella temporada tan solo logró ganar una carrera, que fue el Gran Premio de Estados Unidos 2005 en Indianápolis, el considerado para muchos, para toda la gran mayoría, como la peor carrera de la historia de la Fórmula 1 daría para que hablemos en exclusiva de aquella carrera en un vídeo aparte, en una carrera donde solo compitieron 6 monoplazas y eso le dejó también posibilidades para acabar quedando tercero en el Mundial, de no ser por aquella victoria hubiera quedado más abajo. Además de esa victoria, Schumacher logró una pole durante toda la temporada y se subió al podio en 5 ocasiones. Para la temporada 2006, Ferrari regresó a ser más competitivo, pudiéndole así plantarle cara a Renault y a Fernando Alonso y dejándonos una temporada muy buena batallando entre el Kaiser y Fernando Alonso. Schumacher logró 7 victorias, consiguió 4 poles y se subió al podio en 12 ocasiones de las 18 carreras de la temporada. Sin embargo, acabó perdiendo el Mundial por 13 puntos de diferencia con respecto a Fernando Alonso. A final de la temporada 2006, Michael Schumacher anunció su retirada de la Fórmula 1. Esta supondría la primera retirada como más adelante veremos. Llegamos entre las temporadas 2007 y 2009, que fueron los años del retiro de Michael Schumacher, y ya directamente en diciembre de 2006 se anunció que Michael Schumacher sería asesor de los pilotos de por aquel entonces Ferrari, tanto Raikkonen como Massa. Un año más tarde, el 6 de noviembre de 2007, Ferrari anunció que Michael conduciría el Ferrari de aquel año en un entrenamiento de pretemporada en el circuit de Barcelona, aunque su portavoz declaró que era un hecho extraordinario y no tenía nada que ver con que quisiera regresar a la Fórmula 1. En 2008 se anunció que Michael Schumacher cumpliría funciones como piloto de pruebas para el equipo Ferrari y eso abrió la lata a muchos más rumores sobre si el Kaiser iba a regresar o no a la Fórmula 1. Y para la temporada 2009, tras el accidente de Felipe Massa en el Gran Premio de Hungría, se anunció que Michael regresaría para sustituirle a partir del siguiente Gran Premio en adelante hasta final de temporada o la recuperación del piloto brasileño. Sin embargo, tras haber estado entrenando con Kass y con el Ferrari F2007, Schumacher anunció que no volvería debido a unos dolores en el cuello. Sin embargo, los rumores de que Michael Schumacher iba a regresar a la Fórmula 1 cada vez eran más fuertes, aunque pese a lo que ocurrió con Ferrari que no acabó compitiendo debido a sus dolores en el cuello. Pero es que la Fórmula 1 necesitaba un impulso mediático debido a la marcha en esa misma temporada de tres marcas como lo eran Honda, BMW y Toyota. Finalmente, el 22 de diciembre de 2009 se anunció el regreso de Michael Schumacher para la siguiente temporada, aunque no lo haría vistiendo los colores de Ferrari. En la temporada 2010, Michael Schumacher firmó con el equipo Mercedes. El reciente llegado, equipo Mercedes, que era también Brown GP el año anterior, que era Honda los años anteriores, pues Michael Schumacher firmó con ellos para esa temporada en la que entraron de lleno a la Fórmula 1, aunque Mercedes no fue ni de cerca competitivo. Aunque Mercedes no fuese competitivo para la temporada 2010, Michael Schumacher sí fue capaz de puntuar con regabularidad. Sin embargo, Schumacher quedó noveno en el Mundial, siendo superado casi por el doble de puntos por su compañero de equipo y compatriota, Nico Rosberg. Para la temporada 2011, Mercedes seguía estando muy lejos de ser competitivo, de poder pelear por victorias, por poles, por podios... Estaban muy lejos, aunque en esta temporada el rendimiento de Schumacher mejoró y consiguió estar mucho más cerca de su compañero. Michael fue octavo en el Mundial, aunque en esta ocasión tan solo perdió por 14 puntos con respecto a Nico Rosberg. Su mejor posición final de la temporada fue un cuarto puesto en Canadá. Y para la temporada 2012, pues más de lo mismo. Encima, el rendimiento de Schumacher fue incluso aún peor con el equipo Mercedes aquel año y podríamos llegar a estar diciendo que fue la peor temporada de Schumacher desde que regresó a la Fórmula 1, a excepción de contadas ocasiones contadísimas, como vamos a ir comentando. Schumacher fue en esta ocasión décimo tercero del Mundial, siendo otra vez casi doblado en puntos por su compañero. Pese a eso, Schumacher tuvo una gran carrera en el Gran Premio de Europa, disputado este año en Valencia, subiéndose al podio por primera vez en seis años. En palabras de uno de los ingenieros de Schumacher estos años, John Barnett, el bajo rendimiento de estos años fue debido al estilo de pilotaje al que se adaptaba aquel Mercedes, ya que el equipo alemán optó por adaptarse al estilo de pilotaje de Rosberg, el cual prefería un coche subvirador, mientras que a Michael le gustaban más los coches con tendencia al sobreviraje. Finalmente, el equipo Mercedes acabó anunciando para la siguiente temporada a Lewis Hamilton como piloto titular, sustituyendo en esta ocasión a Michael Schumacher, un Michael Schumacher que se quedaba sin asiento en la Fórmula 1 y unos días después anunció su retirada definitiva de la Fórmula 1. Y llegamos a uno de los peores momentos de Michael Schumacher en su vida, que ocurrió días más tarde de acabar la temporada de Fórmula 1. El 29 de diciembre de 2013, Schumacher sufrió un grave accidente al golpearse en la cabeza mientras que esquiaba en los Alpes franceses y tuvo que ser trasladado al hospital en estado crítico por daños cerebrales serios. Y en estos años, pocos han podido saber de Michael Schumacher, tan solo que en 2014 comunicaron que se había salido del coma y que se había trasladado a su mansión, donde sería allí tratado. Y luego, pues en 2019 se anunció también que estaba mejorando bastante, incluso que llegaba a ver las carreras de Fórmula 1, pero como digo, desde aquel 29 de diciembre de 2013 pocos ha sabido de Michael Schumacher. Así que ya vamos a pasar al palmarés del Kaiser, vamos a pasar a los títulos que ha conseguido, a los récords que ha conseguido. Es uno de los pilotos más históricos de la historia de la Fórmula 1, uno de los mejores pilotos sin ninguna duda. Es el piloto empatado con Lewis Hamilton con más títulos de toda la historia. Ha sido el piloto con más victorias que tenía en la Fórmula 1 hasta que lo superó Lewis Hamilton, así que vamos a ir comentándolo. Es el piloto con más títulos, como comento, tiene 7 títulos, los logró, como he comentado, 2 en Benetton y 5 en Ferrari. Ahora vamos a hablar de un récord que hay ahí, pero como digo, es el piloto empatado con Lewis Hamilton con más títulos. Tiene 91 victorias en Fórmula 1, es el segundo piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1, tan solo superado por Lewis Hamilton recientemente. Ha conseguido subirse al podio en 155 ocasiones y ha logrado 68 vueltas de pole. Además, tiene el récord, esto sí que sigue siendo el primero y sigue siendo bastante complicado que Hamilton lo acabe superando. Lo podrá a lo mejor superar si está suficientemente tiempo, pero no lo va a poder superar ni esta temporada ni la siguiente. Michael Schumacher cuenta con 77 vueltas rápidas, es el piloto con más vueltas rápidas de la historia. Además, es el piloto con más victorias en un mismo circuito, logrando 8 victorias en el circuito de Magnicus. También está empatado en este récord con Lewis Hamilton, que tiene 8 victorias tanto en Hungría como en Gran Bretaña. También es el piloto con más victorias en una misma temporada, con 13 victorias, igualado con Sebastian Vettel en la temporada 2013. El único piloto incapaz de subirse al podio en todas las carreras de una temporada, lográndolo en el año 2002, logrando subir en todas las carreras de la temporada al podio. Tiene más títulos consecutivos en una misma etapa, que son 5 títulos consecutivos, los 5 con Ferrari, pues eso también es un récord. Incluso podríamos llegar a estar hablando de 6 si no lo hubiera corrido el accidente que ocurrió en 1999. Y también tiene más vueltas rápidas en una temporada que nadie que tiene 10 vueltas rápidas en 18 carreras que logró en una temporada. Eso ha sido todo por este vídeo. Esto ha sido la historia de Michael Schumacher. Esto ha sido todo lo que hemos sabido de Michael Schumacher. Una verdadera lástima también ese accidente de esquí porque estos años que ha estado inactivo a lo mejor podría haber llegado a estar por el paddock, pero ni siquiera ha podido estar porque días después de que se retirase de la Fórmula 1 finalmente, desde que acabase la temporada, ocurrió este accidente de esquí. Así que es una verdadera lástima. Pero sin ninguna duda es uno de los pilotos, de los mejores pilotos de toda la historia de la Fórmula 1. Es el líder oro para muchos. Es llamado el Kaiser por algo. También tiene 7 títulos. Hasta que el Luis Hamilton no llegó. Era el piloto con más títulos de toda la historia. Era el primer piloto además en igualar y superar a Juan Manuel Fangio. Así que Michael Schumacher sin lugar a duda tenía que estar en esta lista de vídeos de quién era X piloto. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones acerca de Michael Schumacher. Dejadme también en los comentarios quién nos gustaría que sea el próximo de la lista de quién es ese piloto. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que os iremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. Fórmula 1. Un saludo. Fórmula 1. Un saludo. Gracias por ver el video.